¿Dónde estará la comida? Muy gracias mis amigos, como pueden ver chicos nos encontramos en el tercer canal y estamos jugando ¿Qué estamos jugando? Ay Dios mío Este es el juego de Adobe Mi Es el juego más popular de los últimos 6-7 meses Se ha mantenido siempre en los primeros 3 juegos y hoy dije pues vamos a entrar a ver que se trata Nunca he entrado a este juego, es la primera vez que entro No, anaranjado es mi cole favorito Tenemos que adoptar a alguien, vamos a ser bebé yo creo Nunca he entrado a este juego, pero Ok, bienvenido Tenemos que vestirnos Papá del niño Ok, vamos a poner la de baby, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ay Dios mío, bendito Vamos a ponernos esta cara, esta vale dinero ¿Esto vale dinero? ¿En serio? Ok, pues no, vamos a dejar Ahí tengo pelos, pantalones, me gusta la ropa que tengo ahora mismo Así que vamos a darle para atrás Y no, soy bebé, ok Lo leí un montón de cosas Vamos a ponerle Yo me bebo Yo me bebo Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ok, ok Editar la casa Vamos a poner cosas Podemos cambiar las paredes Ok, ok, ok ¿Cómo me levanto? Ok ¿Y qué se supone que haga? Ok No me interesa mucho dormir, si te soy sincero Tenemos luces y todo Podemos meter a ¿Nos metemos a bañar? What the fuck Ir Y me quiero cambiar la caminata esta extraña A ver, ¿cómo caminamos ahora? Esto asumo que es la caminata, ¿no? Sí, coño, ya por fin Ok, tenemos que ir a Isla de la Adopción ¿Dónde the fuck está pasando? ¿Cómo es que este juego está tan popular? ¿Alguien lo sabe? Chicos, si alguno de mis suscriptores juega a este juego Estoy más perdido yo que un juego y disco ahora mismo Más perdido que en una cucaracha en un baile de gallinas Pero bueno Ahí se abrió una casa Cuidado Todo el mundo anda en patineta En bicicleta ¿Qué llevas tú ahí? ¿Llevo un flamenco? ¿Dónde vas? Vete pa' allá ¿Y qué se supone que hago aquí? No me gusta esta pantalla en blanco Preferiría mejor un tipo corte Pero bueno Ok, vamos a adoptar bebés Madre mía No quiero adoptar bebés A ver qué me toca ¿Y qué se supone que se hace aquí? Esto es como roleplay ¿No? Entiendo yo Ok, tenemos un huevo Ok, nos van a dar un huevo Y tenemos que cuidarlo ¿No? Supongo que es típica Ok Ok R para setting down Ok ¿Una casa? No Si lo dejo aquí Camina conmigo Ah, que el huevo camina Perfecto Claro que sí ¿Por qué no? ¿Cómo le doy a...? ¿Le puedo dar comida? ¿Cómo que come? ¿Cómo un huevo come? ¿Esto hace sentido para alguien? Unhatched Ok Me dieron 20 por alguna razón Vamos a ponerle Cambiarle el nombre Y vamos a ponerle We... We... Webi Webi Vamos a ponerle Webi No lo puedo poner Yo mito Yo mito Tampoco Vamos a ponerle Fred Así Fred me deja Ok ¿Qué dice? ¿Que hay que pagar? No tengo comida Ven para acá Eh, cuidado señora Sálgase del medio Hola Yomo Hola Yomo ¿Dónde estará la comida? ¿Dónde estará la comida? Deja de perseguirme Deja de perseguirme Acusador Es lo que me interesa Ahí está mi casita Esa es mi casa Por si yo soy más alto que la casa Como entro aquí ¿Y cómo compro comida? ¿Dónde está la tienda para comprar comida? Y esas cosas Supongo que estarán para acá ¿Aquí? Ok, tenemos que... Uh, tenemos que ir a la pizzería Pues vamos para allá ¿Se morirán las mascotas? Perdón que sea un poco... ¿Cuál es la pizzería? Bueno, el pedazo de pizza Yo creo que es la pizzería Me hace sentido ¿Qué tenemos que hacer? Ok Genial Que no, que no, que no Que me dejen tranquilo, por favor Vale un dólar Tengo 150 Ay, Dios mío Ya empezamos Ok, ya tengo una pizza Quiero alimentar Con la pizza Comenta la pizza A ver si sale el huevo este Vamos a tapar esto de un ratito Vamos a hacer otra pizza Eh, Fred no quiere salir No sé si... Vamos a hacer otra Ingrediente, ingrediente, ingrediente Y para el horno Vamos a hacer otra pizza Para Fred Y vamos a soltarlo ¿Ya lo soltamos? Sí Tengo una pizza No debería tener mucha hambre Así que vamos a estar aquí Me persigue un suscriptor troll Así que... No, es John Paul Pero no le quiero hacer caso Quiero que me siga ¿Cómo sé cuándo le da hambre? ¿Se lo come? Ay, yo creo que ahora va a salir Vamos a ver No ¿No salió? ¿En serio? ¿Y qué falta para que salga? No sé Tendría que darle comida otra vez Quizás No lo sé Tenemos aquí un... Salón de juegos O algo así Parece Está persiguiendo el men este A ver ¡Lol! Mi huevito Ay, me estrellé en el huevito Esos son hobbies Ah, puede estar chévere Quiero que el huevito salga No sé cómo No tenemos comida Ahí alguien con un perro Con un gato Yo quiero... Yo quiero mi mascota ¿Qué necesita esto para salir? Lo estoy alimentando solamente con pizza Lo cual tampoco creo que sea muy saludable que digamos Pero bueno Se hace lo que se puede, ¿no? Vamos a comprar una pizza Metemos la pizza en el horno Uh, tiene sueño Ok, perfecto Vamos a la casa Vamos a llevarnos esta pizzita Vamos a guardarla Y vámonos para la casa Vámonos, huevín ¿A dónde vas tú, loca? Márcame la casa Me gusta que me marque los sitios Porque como todavía no me conozco dónde están las cosas Y supongo que se pueden comprar cosas, casas y todo eso Hay un puesto Hay alguien vendiendo limonadas ahí Ok No sabía que se podían vender cosas Una gente ahí extraña Goku pobre Así, maman A ver Esta es muy chiquita No me gusta para nada Pero bueno Vamos a poner a este men a dormir Kiko Y a dormir No, 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 no Coño, haces ¿Qué haces aquí? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa, engendro! Ah, salió un perrito ¿Por qué la gente puede entrar a mi casa así como que sí? Ah, ya coño Ya lo sabía Ahí está Vamos a dejar este así Fuera de mi casa Vamos a ver Tenemos un perrito Bueno Lo vamos a dejar por aquí Tenemos un perrito De estos Chidori Lo que me gustaría ver es como que ¿Qué es esto? Bailes y todo Ok Tenemos un perrito Que siempre está chévere tener un perrito Lo que no sé muy bien es Limonada y todo ¿Ves? ¿Se pueden montar kiosquitos y cosas? No está mal Me gustaría guardar la pizza esta ¿Dónde sale la loca esa? Te vamos a jugar un ratito, ¿no, perrito? ¿Cómo le doy comida? Uh, ¿puedo hacer trucos? Ven, te vamos a enseñarle trucos al perro Vamos a esconder esto Y vamos a... Uh, tenemos que bañarlo Venga, pues vamos Vamos a hacer esto Y luego de bañarlo Lo dejamos Me persigue alguien Vamos a ver si ya me dejan de perseguir un poquito Vamos a mi casita Hay carros y todo Bueno, pues Definitivamente hay que echarle un vistacito Porque el juego Para completar vive al lado mío Si no, así es que... Uh, una casa en el árbol Eso me gusta Una casa en el árbol Me gusta Mira que perro Ok Vamos a bañar el perro ¿Por qué puedes entrar a la casa como si nada? Ok, te dan Ok, vente Vente Mira acá Perro pisa Pero bueno chicos Lo vamos a ver por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya sé que si les gustó Y tienen consellitos para este juego Lo que sea Ay, Dios mío El perro pisa ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Chicos Adiós Chau